a un México cualquiera o a una Colombia, a una Colombia de aquellos años cualquiera y que importa, sin mayores consecuencias, bueno, hoy precisamente, hoy uno o una de esos 222 desaparecidos que tenemos en República Dominicana pues aparece y de la peor manera algo que aconteció y que por razones de investigación del Ministerio Público pues hoy su asesino pues identifica el lugar en donde esta joven de 17 años pues fue sepultada, óigame bien, muy parecido al caso de Emily, ¿ustedes se acuerdan? El caso de la provincia de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte, específicamente en Cenoví, muy parecido, el hecho, lo único que tiene diferente es que no tenía ningún tipo de embarazo, la joven, ahora lógicamente que le van a hacer una necropsia a ese cuerpo y pero muy parecido, ese es uno de los casos de los 222 que llevamos hasta la fecha en este año señores, tenemos 222 desaparecidos y las autoridades no saben explicar de ningún tipo, dar una explicación al país qué es lo que está sucediendo, quiénes están detrás de estas desapariciones, de niñas de 15, 16, de 12 años señores, la penúltima porque el último fue un joven de Sabana Perdida que yo dije anoche, la penúltima de 12 años, de 12 años, y la que encontraron descuartizada, su cuerpo descuartizado señores, por un vecino dominico haitiano de confianza que hasta comía en la casa de esta joven, vaya usted a saber, qué dice Chu, Chu dice que autoriza a la policía de poner mayor énfasis en los desaparecidos, eso es palabra, eso es retórica, eso es retórica, aquí debería existir un departamento exclusivo de policías y profesionales forenses que los familiares pudieran hacer, manejados por la procuraduría tal vez, puedan hacer su denuncia inmediatamente se activen las alertas de búsqueda, de búsqueda cuando ya se sabe que una persona no se sabe de ella, valga la redundancia, pero no, aquí es politiquería los 365 días del año, politiquería, y temas tan serios como estos señores, no tienen importancia, vamos a presentarle un video en donde el asesino se traslada conjuntamente con el ministerio público y lleva a estos precisamente a donde enterró esa niña de 17 años y la descuartizó y fue encontrada. Vamos a ver este videíto, no sé si está listo, vamos a ver este videíto, ¿estamos listos? No, no estamos listos todavía, pero si hay niños en la televisión, por favor, lo alejen porque son imágenes un poco fuertes, y es que está joven, mírenlo ahí señores, vamos a darle audio, por favor, adelante, exacto, miren, ese es el lugar, ese es el lugar, adelante, adelante, exacto, ese es el lugar donde ese asesino, miren, enterró a esa jovencita, mírenlo ahí arriba, ese es el asesino, Dominico Haitiano, que asesinó a esa joven de 17 años, señores, apenas empezando su vida, ¿quién sabe todo lo que le hizo él a esa niña? Y luego, como, imagínese usted lo que conlleva eso, lo que hizo fue que la mató, la descuartizó y la enterró, así puramente dicho, pero ese mismo elemento, había matado otra joven también y estaba suelto, ese joven, para que ustedes vean, ustedes vean la podredumbre en la que hemos convertido esta República Dominicana con estos malditos delincuentes, para que usted vea la forma en que nosotros ni siquiera nos damos cuenta la calidad de personas que viven en nuestros lados, porque cuando un elemento es acusado de violación en otros países organizados, le ponen una especie de un grillete, un chip, en donde inmediatamente está en un restaurante, se activa una alerta, ese es un violador, es un asesino, esa es la forma de fichaje que tiene aquí la policía, pero allá eso es público, porque después de un hecho comprobado, después de un hecho comprobado, ya eso es público allá, aquí no, aquí siguen siendo, hombre serio, mírenlo ahí, la segunda víctima, de ese mal nacido, miren la segunda víctima, esa joven, ojalá, y a Jafreisi de San Francisco de Macorís, que fue la penúltima desaparecida, ponme la foto de la niña, que ojalá, y le pedimos a Dios, que no aparezca en las mismas condiciones, que aparece Jailín, así que le dicen, le decían, a Snyder Dadut Poché, eso hace un mes, que esa joven desapareció, hace un mes, que esa niña desapareció de su casa, y hoy aparece descuartizada, ojalá, no, esa no es Jafreisi, Jafreisi es la más jovencita de 12 años, esa fue la que mataron, Jafreisi todavía no se sabe, que ojalá, y le pedimos a Dios, de que no le haya sucedido, no le haya sucedido lo mismo, señores, a esta joven, y hoy, precisamente, nos dice el señor José Dolores Grullón, que es obispo de aquí, de la República Dominicana, que le preocupa el auge de la delincuencia en la República Dominicana, descubrió el agua tibia, la iglesia católica, señores, descubrió el agua tibia, de que está aumentando la delincuencia, el auge de violencia está aumentando en la República Dominicana, Dios mío, y en qué país usted vive, obispo, dígame, porque nuestro país, la calle de nuestro país, se han vuelto tierra de nadie, en términos de delincuencia, porque los delincuentes le han ganado la batalla a las autoridades, que nosotros tenemos hoy, que tenemos hoy, y podrían decir mucho, ah, que no le hemos cogido con Chú, pero Chú es el que está ahí, si estuviera Juan de los Santos, por ejemplo, o Pedrito Etinao, a Pedrito Etinao, es que nosotros le hubiésemos dicho, que no existe un plan para prevenir, la delincuencia que nosotros tenemos en este país, no existe un plan, no existe nada, por mucho que usted quiera decir Chú, no existe nada, ¿quién le repone, quién le repone, el dolor que está pasando esa familia, en Elías Piña, ¿quién lo repone? y Chú dice, que a la policía que ponga mayor énfasis, para que, le preste más atención a los desaparecidos, ese es el plan Chú, si todo anda manga por hombro, y podríamos decir, ah, que, ustedes atacan mucho a Chú, señores, ¿a quién, a quién diablo le vamos a pedir, ayuda, es al ministro, el que maneja, las instituciones que tienen que ver, con la seguridad ciudadana, señores, ¿ustedes creen que es fácil ponerse los zapatos, de un familiar, de un padre, de una madre, que no sepa dónde está su hija, de 16, de 12 años, porque se la hayan ratado por ahí, un rastrero, un sinvergüenza, como el Juan Félix Ubrí, el que descuartizó a la niña, en Elías Piña, ¿ustedes creen que es fácil estar, en unos pies, de esos familiares, eso no es fácil, y ojalá, y a nadie le toque, por favor, a nadie le toque, por favor, de verdad que, es un caso, es un caso, y yo siempre he dicho, las iglesias, no voy a mencionar los clubes, porque ya los clubes, no existen en este país, pero si las iglesias, la ONG, que están en este país, no están haciendo su trabajo, claro que no, claro que no, porque nosotros estamos acostumbrados, de que la iglesia vaya, en común, con lo que es la sociedad, y los problemas, que van suscitando en la sociedad, en nuestra juventud, en nuestra gente, y muchos nos queremos excusar, a que el sistema, nos está empujando a eso, sí, pero nosotros, como seres humanos, como dominicanos, tenemos que poner, nuestro granito de arena, señores, 222, personas, desaparecidas, ya no, ya está, ya Yelín, no está desaparecida, Yelín, no que esté muerta, descuartizada, por un, por un, sin corazón, por un sin alma, que ya lleva dos víctimas, y por falla del sistema, por falla de nuestras autoridades, ya, no sé, no, no fue condenado en la primera víctima, sino con la segunda, mírenlo ahí, ¿quién le repara el dolor, que pasa a esa familia, Elías Piña, no nadie, nadie, y nosotros en política, tapando un tema con el otro, y en encuestas, y que si fulano gana, y que si fulano esto, y así echamos nosotros, miren lo que declaran hoy, que a los artistas urbanos, que promocionen el consumo de drogas, y que se yo, otra cosa más, lo van a meter, lo van a sancionar, lo van a meter preso, que forma preventiva, y ustedes van a tumbar, lo que es la plataforma de YouTube, porque está bien, podrían ponerlo, podrían quitarlo de las emisoras, que las emisoras, también, pudieran estar dentro de esa modificación, dentro de esa resolución, las emisoras que, y los programas que insisten, y publiciten esto también, porque si las emisoras no las ponen, es una gran cuota, que nos vamos a reservar, de que, no se difunda, ese tipo de mensaje, las emisoras, y de este país, entonces, yo soy de los que digo, lo van a meter preso a todos, prepárense todos los raperos, que van presos todos, porque aquí no hay letras limpias, aquí no es arte, que se hace, con esta cuestión, de los reguetones, sino otras cosas, y aunque a la juventud le guste, el ritmo es, miren, contagioso, a mí me gusta, el problema son sus letras, su doble sentido, su incitación, a la violencia, al sexo, a la droga, al asesinato, que yo te parto, que yo te rompo, todo eso, todo eso, pero el presidente, debería preguntarse, cuál es el papel, que está jugando cultura, cuál es el papel, que está jugando, este organismo, que sanciona, y persigue, los malos contenidos, por ejemplo, en las emisoras, y los programas, y todo ese tipo de cosas, espectáculo público, mire aquí, aquí, en ese estadio olímpico, se puede hacer cualquier tipo de espectáculo, no importa que sea, todo el mundo en cuero, eso no es nada, diciendo que paguen los impuestos, ya no les interesa más nada, pues el presidente, felicitó al alfa, y yo quisiera que alguien, me dijera que el alfa canta, canciones limpias, todas las canciones, incitan, usted sabe a qué, pero esos son los héroes, esos son los padres de la patria, de este tiempo, señores, y los antivalores, aquí, se reproducen, prácticamente en todo, porque en las escuelas, señores, en las escuelas, se baila más, que en la discoteca, ahora mismo, los niños, bailando, y le hacen esquina, y los profesores lo ven también, pero los profesores, pueden hacer pocas cosas, con esto, porque cuando viene a ver, le entran, esos estudiantes, hasta lo matan a los profesores, porque ese es el nivel, de degradación, que nosotros tenemos, en esta sociedad, entonces, alguien, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que ponerle costo, a esto, porque si no, nuestra república dominicana, la estamos llevando, a un desricadero, peligroso, peligroso, por un lado, los corruptos arriba, robándose, el dinero del pueblo, y por otro lado, los jóvenes, que no le prestan atención, a nada de esto, sino que están en redentón, dígame usted, a dónde vamos a llegar, señores, vamos a la primera pausa, y luego regresamos con ustedes, con ustedes, perdón, recuerden suscribirse, a nuestro canal de YouTube, Ulises Díaz, RDI.